¿Sabrías reconocer cuando una amistad es tóxica? Hoy te voy a dar unas señales espectaculares para que puedas detectar cuando tengas cerca a una persona que dice ser tu amigo o tu amiga, pero realmente pudiera, pudiera convertirse en una persona tóxica para ti. Bienvenido al canal de las hogueras felices, bienvenido al canal donde somos felices porque nos da la gana y si te gusta lo que vas a ver, si te gusta mi material, yo te recomiendo que le des aquí el botoncito de suscribirte para que cada vez que yo haga mis reflexiones como esta, que me gusta hacer de vez en cuando y que me encanta compartir con ustedes. Si te gusta, solo regálame un suscribirse aquí, le das aquí clic y le das pulgar arriba, no se te olvide y pues cada vez que yo suba contenido a las redes sociales, cada vez que suba contenido a mi canal, a ti te va a llegar un aviso y luego tu lo ves si te da la gana, vale, si tu quieres, porque aquí somos felices porque nos da la gana. Así que vamos a empezar con la primera señal de que posiblemente puedas tener frente a ti a un amigo o una amiga que pudiera convertirse en una persona tóxica para ti. La primera característica que tienen o una de las características que tienen es que siempre, cada vez que tú fijas tu atención en una persona, porque te cae bien, porque te parece genial, porque te parece espectacular, entonces esta persona tóxica siempre va a buscar aislarte o alejarte de ella, buscándole todos los defectos posibles. ¿Por qué? Porque no quiere que tú puedas fijarte o tener de amistad a otro o a otra que no sea ella. Entonces es muy importante que estés alerta ante este tipo de situaciones. Si pasa con una persona está bien porque puede ser una recomendación que te está dando por algo que sabe y a lo mejor no quiere comentarte, pero ¿qué pasa cuando esto es seguido? Es aquí donde te invito a que estés muy pero muy alerta. Cuando esto es repetitivo, cuando la persona está constantemente aislándote de cualquier persona que tú digas que me cae bien, esta persona me cae bien, es que me gustaría, no sé, cualquier cosa que tú digas bueno de alguien y esta persona siempre le busca un pero, es porque definitivamente está buscando aislarte, te quiere para sí. Así sea amistad nada más, pero te quiere para sí. Así que esa es una de las señales de que puedes estar frente a una amistad que sea tóxica. Otra señal es que constantemente está buscando sembrar en ti inseguridades. Te necesita insegura, te necesita inseguro. Porque si estás inseguro o insegura, siempre será la persona que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y es ahí donde siempre se parece que se convierte en tu tabla de salvación. En la persona que te da seguridad. Entonces es muy importante darte cuenta que primero la persona que te tiene que sentir segura de cualquier decisión que vayas a tomar tienes que ser tú mismo o tú misma. Y que cuando tú no sientes que tu seguridad va a más, sino que por el contrario, analizas que tu autoestima se viene un poco abajo, que tú estás constantemente muy inseguro o muy inseguro en tomar una decisión. Y que ocurre generalmente cuando esa persona está cerca. Cuidado, alerta. Podría ser una señal de que estás frente a una persona tóxica. Siempre está recordándote tus errores. Constantemente está buscando la forma de que tú te estés fijando en esos errores que has cometido, en esos detalles que tienes o en aquello, en aquellas debilidades que tienes y que todavía necesitas trabajar. Y se muestra como la única persona que te entiende. Como que no hay nadie más en el mundo que te entiende, solo él o solo ella. Entonces, cuando logras sembrar en ti alguien esa necesidad de yo soy la única persona que te entiende en este mundo porque mira esto, tú has hecho esto, has hecho lo otro y estos errores son muy grandes. Esto nadie te lo va a perdonar como te lo perdono yo. Creo que debes estar alerta porque eso no lo hace una persona que realmente quiere lo mejor para ti. Esta característica es una de las más evidentes de que puedas estar sumergido o sumergida en una amistad tóxica. Y es la siguiente. Estas amistades tóxicas siempre buscan separarte de grupos, siempre buscan separarte de tu familia, siempre buscan que te fíes en lo peor incluso de tu pareja. Siempre está buscándote alejarte de grupos de trabajo, de equipos, de grupos de estudio. Siempre quiere la atención para sí misma y para ella se convierte generalmente en una víctima, en una persona que necesita muchísima atención y que tú te comienzas a sentir mal incluso si a veces le das atención a otras personas, a otros grupos, incluso a tu familia antes que a ella. Hace sentirte mal. Entonces, ten mucho cuidado porque esto es yo creo que lo más evidente que hay. Cuando una persona comienza a discutir con su pareja por una amistad y esto es frecuente, es frecuente y recuerden que soy defensor de la tolerancia cero en cuanto a lo que es maltrato en el hogar. Eso lo he dicho en otros vídeos. O sea que esto no está ni siquiera en tela de juicio ni se pueden sacar mis palabras de contexto. Estoy hablando clara y específicamente de esas amistades que cuando llegan hace que tú te pelees con medio mundo porque la única persona mejor del mundo es ella o es él. Entonces nadie, nadie que realmente quiera a una persona y que no sea tóxica, nadie va a querer que tú dejes de tratar a tus padres, que tú dejes de tratar a tus hermanos, que tú te pelees con tus compañeros de trabajo, no va a separar los grupos. Ten cuidado con esas personas que intentan vender una bondad que no tienen. Y estas dos características ya para terminar. Una, que se acercan a ti solamente cuando necesitan algo. Se acercan a ti solo cuando saben que pueden sacar un beneficio, un provecho de algo muy importante y que cuando ya no requieran de ti, pues mira, se alejarán y ya está. Y se van a conseguir a otra persona con la que van a manipular igual, pues se alejaron de ti. Eso sí, el día que tú te des cuenta, y aquí viene con esto termino, el día que tú te des cuenta de quién es, el día que tú estés ya al descubierto, que te quites la venda de los ojos y te des cuenta que has estado dentro de una amistad que es tóxica, ese día te vas a convertir en su enemigo o en su enemiga. Para ella, no porque tú lo quieras, tú simplemente te alejarás, a lo mejor con educación, a lo mejor simplemente pondrás tierra de por medio, simplemente seguirás tu vida normal sin tener que llamarle tanto o verle tanto, pero desde ese momento, y acuérdate lo que te estoy diciendo, te habrás convertido en su enemigo, porque eso es una de las cosas que tienen las personas tóxicas. O estás con ella, o haces lo que ella diga, o te dejas manipular completamente por ella, o definitivamente te convertirás en una de las personas a la que siempre va a atacar. Lamentablemente estos son uno de esos vídeos de los cuales también tengo que hablar porque soy defensor de la armonía de los hogares, soy defensor de la felicidad del ser humano, pero esa felicidad no es la que no vendieron, sino esa felicidad. Somos felices porque nos da la gana, el lema de este canal, felices porque nos da la gana. Y si quieres seguir siendo feliz porque te da la gana, aquí te voy a dejar más vídeos aquí, pero antes recuerda darle al botón de suscribirte, no se te olvide, y ahora sí, aquí los vídeos que te prometí, más vídeos para que te sigan enterando de las cosas, de las loqueras que yo pienso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.